Hola chicas, en este video les enseño como hacer estas pizarras de ligas o gomas o como las llamen, los materiales que vamos a necesitar son, por principal un clip, ok, tenemos que necesitar ligas del color que quieran, pueden ser de estas gruesas o pueden ser de estas delgaditas, ok, a ver, ya estas delgaditas utilizamos para el pelo o algo así, o para las niñas pequeñas y así, cosas así, lo primero que vamos a hacer para esto es está aquí el clip, espero que si se ve el clip, bueno el clip vamos a abrir una pestañita para que nos quede algo así, por esa pestañita vamos a meter una linda algo así, se ve, me va a quedar igual así, espero que si se vea porque es mala calidad, este video es mi primer video así que es de mala calidad, necesito ir agarrando práctica y así. cerramos la pestañita para que nos quede algo así ya que tenga esto el que metimos lo vamos a agarrar por la mitad algo así y vamos a meter otra liga aquí de preferencia del mismo color o del color que decías o si lo gustas puedes ir pintando bien de colores y la vamos a doblar a la mitad para que nos quede algo así y por este ojo de la mitad que se juntan las dos vamos a meter otra así y luego otra posteriormente y nos va a ir quedando cosas algo así ya que hayamos avanzado bastantito vamos a ir haciendo algo así voy a quedar como una cuadrinita y por el clip que abrimos vamos a meter el otro lado posteriormente posteriormente y va a quedar algo así al cerrado ok con silicón colinto silicón frío de lo que quieras ustedes puedes pegar y directa a su cosilla pego una cruz espero que se vea como les digo yo pego una cruz y espero que se enfoque y bueno enderezando la guapca queda algo así la pincelita y aquí está la pincelita que les mencioné es muy sorreciente y nos apasiona así que pues espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video voy a estar subiendo espero subir los días sábados domingos o así o si los pego entre semana los subiré no sé qué sé yo x días los subiré y perdón porque no sale mi cara pero siento que en la webcam se torsiona un poco mi rostro o algo así no lo sé y entonces nos vemos en el próximo video bye chicas